Bien, estamos con Mariel. Bueno, un problema el de la celiaquía que es importante y que desde el municipio se está haciendo mucho. Sí, la verdad que estamos muy contentos, como recién contábamos, está haciendo un montón de cosas en lo que respecta a celiaquía. Se está ayudando a todos los celíacos acá en Merlo. Tenemos un padrón de 400 celíacos, en donde nosotros estamos colaborando con la bolsa de alimentos, estamos colaborando con la tarjeta, tramitamos la tarjeta de provincia con los que cumplen los requisitos, estamos dándole talleres de cocina y la verdad que le damos charlas con los médicos tratantes para que ellos también puedan deshaznar algunas cosas sobre la enfermedad. Estamos saliendo a los colegios y estamos haciendo charlas para que los chicos se concienticen y sepan también la integración con el mismo chico celíaco. Estamos saliendo a las plazas y estamos dando herramientas y estamos contando los síntomas a la gente común, donde a veces encuentran que a veces están padeciendo celiaquía y no lo tenían en cuenta de que podía ser esto. Aquellos que padecen esta enfermedad, muchas veces por ahí les cuesta con el tema de qué cocinar, cómo cocinar, cómo es desde el desarrollo integral, el desarrollo social, esta ayuda hacia ellos. Bueno, era lo que te estaba comentando. Tenemos una bolsa de 27 productos, en los cuales 11 son premezclas. Una de las cosas que nos estaban pasando era que nosotros entregábamos las premezclas y la gente no sabía cocinar, como bien decías vos. Entonces decidimos hacer talleres de cocina. Nosotros hacemos talleres de cocina los tercer sábado de cada mes, conjunto con la charla de manipulación de alimentos y realizamos unos pequeños concursos donde incentivamos a todos, tanto con preguntas y con platos que ellos mismos elaboran, al conocimiento de poder hacer la práctica de realizar su propia comida. Como también contaba mucha gente, a través de una encuesta que nosotros estuvimos haciendo hacia los celíacos, pudimos ver que los celíacos a principio de mes podían realizar la dieta y a fin de mes no llegaban. Esos son a los cuales nosotros hoy en día estamos ayudando. Bien, ¿y cómo tienen que hacer ellos como para tener conocimiento de este programa? Face, danos toda la información como para que ellos puedan nutrirse precisamente de la data. Bueno, mirá, nosotros estamos en Colón 686, ahí está la dirección de salud en donde tramitamos lo que tiene que ver con la bolsa de alimentos, con un informe social y la biopsia que es lo que identifica que es celíaco la persona y si no, nosotros estamos en Celíacos, en Merlo, en la página de Facebook y si no, directamente por la página de la Secretaría de Desarrollo Social. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.